El carrito versero Eso, verseros, verseras, autores, poetas, escritores retratados por otros artistas plásticos, cineastas de todos los sitios y todas las épocas pero especialmente de por acá por eso la Municipalidad de Rosario presenta este carrito versero En este carrito vamos con dos verseras contestatarias o revoltosas o punk según la época, llamalas como quieras pero más allá de su época, trascendieron Leemos a Patty Smith Nace en Chicago, se va a New York y tiene la suerte o no de caer en el Chilceo Hotel donde estaban todos la conocemos como cantante o como rockera en realidad la madrina del punk mucho más jodida Pero Patty Smith arranca escribiendo poesía Un amigo tal Bob Dylan la convence de que grabe su primer disco Parece que Bob Dylan también escribe bastante bien Al menos le dieron el Premio Nobel de Literatura Ganador del Premio de Literatura Bob Dylan no fue a la ceremonia porque dijo tenía otros compromisos Pero quien se llevó la noche en realidad fue la artista Patty Smith quien se ha dedicado a la poesía y a la música inspirada por la obra de Dylan Patty Smith se hace famosa en los 70 haciendo temas de Van Morrison o de Bruce Sprinting y todavía hoy la podés encontrar en los escenarios con los más grosos Después de 11 discos más de 20 libros editados lo suyo sigue siendo el activismo social A la activista de los 60 de Estados Unidos por supuesto tenemos que ilustrarla con otra similar un poco más del sur no de Chicago a New York sino de Cañada de Gómez a Rosario Nuestra activista de los 60 es Noemí Escandel En esa época de convulsiones de jóvenes idealistas en todo el mundo de dictadura en Argentina con honganía y tal Escandel con otros artistas de Buenos Aires y de Rosario crean Tucumán Arde Artistas que deciden realmente comprometerse sacar el arte de los museos y de las galerías y llevarlo a la calle Los artistas salimos de nuestro atelier nos fuimos no a aire pleno como hacían los impresionistas nos fuimos al foco del problema Si Patty Smith tuvo el Chiseo Hotel en New York Escandel tuvo el Ditela y toda la vanguardia de Rosarina Para llevar el arte a la calle se dedica a una serie de reproducciones que se imprimen y se reparten como volantes políticos Bueno, del 69 al 83 con todos los golpes de Estado y las dictaduras Escandel se retira no expone más pero se dedica a la docencia y forma a los artistas de hoy Por ejemplo es la profesora de Vega nuestro director artístico Y bueno, básicamente es eso Ah, ahora tenés director artístico Dale, ¿querés? ¿Y estos dos que se creen que están en Hollywood? Bueno, Escandel muere sorpresivamente en el 2019 volando sobre Estocolmo pero podés encontrar sus obras en el Castanino, en Rosario o en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires Bueno, vamos entonces con dos verseras de los 60 pero que siguen influenciando hoy y un rato más con sus ganas de un mundo más justo Escribe Patty Smith La ilustra Noemí Escandel La noche de Patty Smith de Patty Smith El alma con la forma de un hombre joven envuelto en un manto de leche El corazón con la forma de su amante Un chico amable con la piel azul La noche con la forma de una mujer negra que desciende sobre los muchachos que duermen y los convierte en sus esclavos El carrito versero expendio de letras Como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!